La economía ha permitido el estudio de la oferta y la demanda, del consumo, del trabajo. Pero en los últimos años, una perspectiva feminista ha llegado dentro de esta disciplina, lo que ha permitido demostrar que la desigualdad de género también se puede medir. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Para este nuevo episodio, conversamos con Belén Gómez, doctora en Economía, docente, investigadora y coordinadora de la Universidad Corporativa de la Cooperativa Río Uruguay Seguros. Bueno Belén, en primer lugar, ¿cómo definirías lo que es la brecha salarial? La brecha salarial, a ver, ¿cómo definirla? La defino como hacemos lo mismo, pero yo porto algún genital diferente al tuyo y por lo tanto gano más. Hacemos lo mismo o hasta tal vez vos hagas más que yo, tenemos el mismo puesto de trabajo, las mismas aptitudes y actitudes, digo vamos a llevarlo a un extremo de igualdad, pero yo gano más que vos por ser hombre, ¿no? Y digo por ser hombre y hasta me retiro de lo de los genitales porque, a ver, si vamos a una cuestión muy simple es todo género femenino, como quiera que nos identifiquemos, vamos a cobrar menos. Simplemente por el hecho de formar parte del género femenino. ¿Cuál es la realidad hoy en día de las mujeres y disidencias dentro del mercado laboral, tanto formal como informal? Bueno, lo separo entre lo formal y lo informal. En lo formal, a ver, voy un poco más para atrás, ¿no? Porque es muy fácil hablar de números, de guantías, de porcentajes, pero vamos un poquito más para atrás. En Argentina, y en Entre Ríos también lo podemos comprobar, y es muy fácil, digo, cualquier persona podría entrar a las diferentes fuentes estadísticas que son públicas y hacer sus propias conclusiones, digo, ¿no? Esto no es un estudio de Harvard que nos está diciendo esta situación, pero las mujeres se gradúan más, tienen una alta tasa de graduación, en los diferentes estudios de niveles superiores, que se llaman, digamos, o cursos universitarios, pero si bien son las que más se gradúan y culminan una carrera de grado superior o universitaria, después son las que menos inserción laboral tienen. Entonces estamos preparando a un montón de mujeres que después no van a tener trabajo. Si consiguen trabajo, lo hacen, y ahí voy al segundo eje que mencionabas vos, sobre todo en la informalidad, ¿sí? Entonces en la informalidad vale todo, ¿no? Consiguen por menos horas de las que estarían dispuestas a trabajar, digo, hay que romper con mucho paradigma de que, bueno, antes no se contrataba a la mujer porque se iba a embarazar, iba a querer trabajar menos horas y no iba a viajar, bueno, todos esos paradigmas se han roto, sin embargo, conseguimos trabajo en la informalidad en mayor proporción por menos horas de las que estaríamos dispuestas a trabajar y, por supuesto, acrecentamos esa brecha salarial, ¿no? Porque ya ahí no estoy hablando de un mismo puesto, sino de una informalidad en donde vale todo. Quiero decirte que nos pueden pagar finalmente lo que el empleador quiera pagarnos, ¿no? Y eso es un problema de macroeconomía o de política económica general, porque, de vuelta, ya no es como antes también otro paradigma que se rompe que las carreras ingenieriles, por ejemplo, eran más partícipes hombres que mujeres, ¿no? La verdad que en todas las disciplinas científicas está habiendo una mayor participación de la mujer, sobre todo las científicas, digo, el famoso efecto Scully de, a partir de los 90 con los expedientes X en donde las mujeres comienzan a decir, yo puedo, ¿no? En todas las disciplinas científicas hay más participación de las mujeres en cualquier carrera para querer estudiar. Se gradúan más, pero consiguen menos trabajo, ¿no? O sea, es mayor la tasa de desempleo en el caso de las mujeres. Esto en Argentina y en cualquier provincia. Les invito a que hagan el cálculo de cualquier provincia. En Entre Ríos es así. Y además, en cuanto a menos posibilidad de estabilidad laboral, menos acceso a estudios también de posgrado. Totalmente. Y en los posgrados se repite este patrón. O sea, son las mujeres las que de nuevo se vuelven a graduar más. No quiero entrar en cuestiones psicológicas de multitasking, digo, pero la verdad es que se reciben más. Y sin embargo, a ver, hago otro paréntesis. Hay un estudio muy interesante que ha hecho IBM en donde se comprueba que se acortó esta brecha de que la mujer pueda acceder a puestos directivos. Porque esa es la otra. Está bien. Consigo trabajo, gano lo mismo. Perfecto. Saldamos la brecha salarial. Pero ¿puedo tomar decisiones? O sea, ¿llego a puestos de toma de decisión? Porque ahí también está la diferencia en la brecha salarial. No en el mismo puesto y gano lo mismo. Si no, ¿vos podés llegar a puestos de toma de decisión que vienen con otros beneficios que no necesariamente son el salario? En la mayoría de los casos no. Y este estudio de IBM lo que dice es hay un porcentaje que está llegando, pero no lo puede sostener. No lo puede sostener en el tiempo. Comienza a haber un desequilibrio con su vida familiar. Comienza a haber un desequilibrio con su salud. Hay casos de menospausia precoz. En el caso del equilibrio familiar, digo, conocerán ustedes el caso de bueno, vamos a jugar un partido de fútbol y de paso hacemos una reunión o vamos a hacer una reunión en determinados horarios. Y bueno, hay veces que todavía como la distribución en el cuidado del hogar no es equitativa, eso te deja fuera de la cancha. Justamente, en este contexto, ¿dónde queda lo que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados? Ahí tenemos también, te lo separo en dos ejes, ¿no? Porque si te lo veo como economista, el estudio que ha hecho el propio gobierno, digo, en este momento, diciéndonos lo que vale dentro del famoso Producto Bruto Geográfico o del PBI, lo que vale el trabajo doméstico no remunerado, es brillante. Que yo te diga que vale más. Además, cuando nosotros por ahí en la secundaria o incluso en la universidad te decían, definime el país económicamente, ¿qué es? ¿Es campo, es agro, es comercio, es industria? Bueno, cada uno elegía según por ahí lo que vislumbrara como más cercano a su propia experiencia, ¿no? Y que te digan hoy, no, no, la punta es el trabajo del cuidado en el hogar que no es remunerado, es muy fuerte. O sea, ¿qué significa? Que eso está sosteniendo al resto de la economía. Entonces, vaya si deberíamos ocuparnos, no solo preocuparnos. Eso como primer eje. Y como segundo, en un contexto de pandemia es muy fuerte esto. Porque significa que, aun cuando paulatinamente pudieran llegar a reintegrarse una vida laboral, que creo que no va a ser, para mí no, pero en los cánones de lo que decíamos normal, o sea, de la presencialidad, si no hay un trabajo del hogar equitativo, distribuido equitativamente, ya sabemos quién pierde posibilidades de volver al trabajo y quién no. Hoy, con las escuelas abiertas, se genera también, digo, otra situación respecto del cuidado de los chicos, pero no olvidemos también a los adultos mayores. O sea, a veces una familia tipo no es papá, mamá y dos hijos, ¿no? Hay otra constitución y si el cuidado no está distribuido, la mujer de todas formas tiene que quedarse en la casa. ¿Por qué en momentos de crisis económica somos las mujeres y disidencias las más afectadas? Porque en momentos de crisis económica se agudizan las brechas, ¿sí? O sea, todo lo que es inequitativo pasa a ser potencialmente mucho más inequitativo. Entonces, lo que nos ha arrojado la pandemia es eso, ¿no? Ha sido más visible, ha recrudecido todas las inequidades. Y en ese caso, a ver, si trabajamos en la informalidad, los primeros trabajos que cayeron fueron los informales, ¿sí? Fueron los primeros que se retiraron, digo, con un aislamiento. Si no podemos dejar a nuestros hijos o hijas, digamos, al cuidado de, ¿sí? O adultos mayores que están a nuestro cargo y al trabajo tenemos que volver a la presencialidad porque no nos dejan trabajar en el home office. O trabajando en home office se nos complica el hábitat, ¿qué chance tiene esa mujer de continuar trabajando? Se nos quita otra posibilidad. Si estamos confinadas en una casa con una persona violenta, ¿qué posibilidades tenemos de sobrevivir? Si estamos en cualquier otra letra del colectivo LGTBIQ, digo, ¿no? Porque ya, por eso decía el género femenino, cualquiera, digo, de sus facetas... Identidad feminizada. Exactamente, ya llevamos la contra, digo, también la situación, si ya era complicada para conseguir trabajo, ahora lo es más. Si bien, digo, hay políticas que yo celebro y aplaudo a grandes dimensiones, pero, entonces, todas esas inequidades se agudizan. Y en América Latina mucho más, digo, ¿no? O sea, en aquellos lugares donde ya había inequidad se profundiza. Y se profundiza la concentración de la riqueza también, digo, ¿no? En América Latina se generan multimillonarios por hora, digo, y si llegamos al 7% que sean mujeres es mucho. Hay otro aspecto del cual por ahí se ha hablado poco y en los últimos años se viene destacando más, que es el tema de la menstruación como desigualdad, como factor de desigualdad. ¿Qué significa esto? Me voy a una clase de economía también, digo. Cuando les enseñábamos a los alumnos y alumnas cómo diferenciar entre un impuesto directo y un indirecto, te decían, el directo es el que va al consumidor, ¿sí? Pero por lo que el consumidor tiene. Entonces, si vos tenés más, pagás más. El indirecto va a todos y finalmente no importa si sos multimillonario o te alcanza para vivir, pagás lo mismo en porcentaje. Ejemplo del IVA, ejemplo de ganancias en el primer caso. Bueno, fantástico. Pensemos que no todas las personas, si ya partimos de una desigualdad, todas las personas van a tener la misma posibilidad de acceso a una toallita femenina, a un paquete de toallitas femenina. Y no, la verdad es que no. Bueno. Ese bien concebido para mí, digo, creo que vamos a coincidir de primera necesidad, tiene la misma carga impositiva que si vos querés tomarte un champán o querés tomarte un vino de primera etiqueta, ¿sí? Entonces, digo, ya eso me hace ruido, esa clasificación me hace ruido, porque, digo, puede tener la misma carga impositiva, porque que tenga la misma carga impositiva significa que tienes la misma barrera de acceso a ese bien, ¿no? Más allá del precio que signifique, pero a mí lo que me importa son las políticas de Estado, finalmente, ¿no? Entonces, ya ahí te muestro un ejemplo de que la cosa no me parece en términos conceptuales que esté clara, ¿no? Y los países van, en la mayoría de los casos, por eso, digamos, por, en algunos, achicar los porcentajes de impuesto o carga impositiva, lo cual hace que el precio, obviamente, sea más bajo. En otros lugares, así como te pueden brindar un preservativo, también te brindan ese tipo de elementos. Pensemos que, tal vez para nosotras no es una realidad, pero en muchos países hay mujeres que no pueden ir a trabajar cuando tienen su periodo porque tampoco tienen esos elementos para tener una adecuada o saludable o higiénica vida o desempeño laboral. Entonces, trabajar ni a la escuela, digo, ¿no? Entonces, es privativo de un desarrollo personal y profesional, digamos, de un desarrollo de vida. ¿Cómo no voy a, entonces, proveer eso? Y fíjate que incluso podríamos entrar en el debate de un bien público-privado, ¿no? ¿Quién debería proveer, sí? Si es un bien de primera necesidad. ¿Cuánto hemos debatido sobre el fútbol, no? ¿Cuánto debatimos sobre proveer el fútbol? Pero no debatimos sobre proveer este tipo de elementos. Por último, ¿qué es y qué ha logrado aportar la economía feminista como disciplina de análisis? Yo creo que lo es todo. Lo es todo. Lo que pasa es que tenemos que retrotraernos a qué conseguimos como feminismo. Si vamos a volver al feminismo como antagónico de machismo y no. A mí me exaspera mucho cuando voy a una reunión y colegas me dicen, ante todo, yo no soy feminista. Nos juntamos para hablar temas de cómo generar más inserción laboral de la mujer en el mercado asegurador o productos para el género femenino. Y lo primero que me dice alguna colega es, bueno, pero vamos a hablar y aclaremos que, por lo menos, yo no soy feminista. Pero no, seamos todas feministas, ¿no? Digo, bienvenido sea y en ese sentido una mirada de la economía que ya perdió, para mí ya había perdido, tengo cierto positivismo de futuro, pero digo, la economía perdió su esencia que es ser una ciencia social. No importa. Que yo te diga que la inflación es un 20, no me dice nada. ¿Qué hace el 20? ¿Cómo impacta? ¿Y qué hago para corregirlo? Eso es lo que nos debería importar. Lo mismo con la economía feminista. O sea, que tenga ese prisma para ver todos los hechos y las soluciones es esencial. Si no, nunca vamos a salir en equidad. Y para aquellos que incluso, les doy una cuota, que no creen en la equidad o dicen no ser feminista, bueno, fantástico, saben que la equidad genera rentabilidad. O sea, si se quieren inclusive mover en un ámbito capitalista acérrimo, les puedo asegurar que si somos más equitativos, el mundo crece. Pero no crece a cualquier costo, crece de una forma sostenible. Y eso me parece que debería ser la clave para todo. Ya el 2020 creo que nos demostró que tenemos que aflojar en algunos aspectos y profundizar en otros. La economía feminista ha permitido abrir el enfoque de esta disciplina, investigando problemas que antes no eran observados y también aportando nuevas soluciones. Soy Clara Chauvin y nos reencontraremos en el próximo episodio de Colectivas. Colectivas 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 Gracias por ver el video